La labor investigativa realizada por la Fiscalía fue determinante para que un hombre aceptara su responsabilidad en el asesinato de su madre y sus dos hijos menores de edad en hechos sucedidos el 29 de junio de 2023, acá en Villavicencio. La negociación judicial fue avalada por un juez penal de conocimiento y el agresor recibirá una condena de 47 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Las pruebas obtenidas por un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial demostraron que el hombre habría atacado a su madre y a sus dos hijos menores de 8 y 11 años hasta quitarles la vida. El fallo en su contra se conocerá en abril del año en curso.